Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo una novela que disfruté muchísimo de su lectura. Fue una gran compañía y se trata de la novela luminosa de Mario Lebrero. Mario Lebrero, seudónimo de Jorge Mario Barlota Lebrero, fue un escritor uruguayo, pero no solo eso, hizo infinidad de cosas, espero acordarme de las más importantes por lo menos. Tuve una librería a cargo, fue columnista, guionista de cómics, creador de crucigramas, fotógrafo, bueno, y no sé cuántas cosas más, además de escritor. También dirigió talleres literarios, muy conocidos, por cierto, acá en Uruguay, y tuvo alumnos de la talla de Fernanda Trías, Inés Bortagaray. Talleres que va a mencionar en esta novela, además de la magnífica relación que mantenía con sus alumnos. Fue una persona muy querida. La novela luminosa es una novela autobiográfica que corresponde a una última etapa del escritor, más autorreferencial, y esto hace que nos acerquemos más al escritor, a conocer más íntimamente sus alegrías, sus pesares, sus miserias. Sería, como lo dice el propio Lebrero en este libro, un viaje de retorno. O sea, la escritura utilizaba como mecanismo de reencuentro consigo mismo. Introspección y curación, en definitiva. Va dialogando consigo mismo, explorando percepciones, asimilando nuevos sentimientos y emociones. Comenzó a escribir la novela luminosa, propiamente dicha, porque este libro, paréntesis, este libro se compone de el diario de la beca, que sería el prólogo de la novela, en donde va narrando el año que tuvo una beca de la Fundación Guggenheim, si no me estoy equivocando el nombre, y en ese año de beca tenía como misión completar el proyecto de la novela luminosa, que había comenzado años atrás. Durante ese año nos va a estar narrando todas las peripecias y todas las vicisitudes que tiene que atravesar para escribir esta novela luminosa, y paradójicamente el texto ocupa prácticamente 450 páginas de esta novela, y la novela luminosa, que es la novela que debía escribir con el fin de cumplir por la beca, ocupa aproximadamente 100 páginas, nada más. O sea que mayoritariamente lo que vamos a tener en este libro es la narración de la incapacidad de escribir la novela luminosa y el diario de este año de vida. El diario de la beca va de agosto de 2000 a agosto de 2001, y paradójicamente la muerte le llegaría al hebrero muy poco después, en el año 2004. Y uno cuando lee esta novela le da la sensación que el hebrero sentía que se avecinaba su muerte, de alguna manera estaba obsesionado con la muerte, estaba atemorizado, y bueno si lo leen van a ver estas reflexiones del hebrero que parecieran que pronosticaba su propia muerte. Dato de interés, en el prefacio histórico de esta novela, que está anterior al prólogo, sería como un prólogo del prólogo digamos, van a tener un montón de aclaraciones respecto a lo que significó para el hebrero la novela luminosa, y cómo surgió el diario de la beca, y ya te doy una primera idea de lo divertido que va a ser el libro, y de lo singular que es este escritor. El diario de la beca consta de 12 capítulos, que como ya les dije va de agosto de 2000 a agosto de 2001, y nos va a relatar las cosas más triviales, más intrascendentes de su vida, su adicción a las computadoras, sus obsesiones y manías, sus miedos, insomnio, de modo que vamos a estar acompañando al hebrero en una especie de viaje al pasado, y vamos a recorrer con él ese año durante el cual debía cumplir con el propósito de la beca que le habían otorgado. O sea, culminar, finalizar y darle un cierre a la novela luminosa. A pesar de que lo que nos cuenta el hebrero en su diario pertenece a su vida personal y puede resultar intrascendente para el resto, de alguna manera la atrapa. Yo leí sin parar como si fuera una historia llena de giros y de vueltas de tuerca. Quizás se deba a la curiosidad intrínseca del ser humano, de querer conocer más detalles de la vida ajena, pero yo creo que lo que más te atrapa es la honestidad brutal del hebrero. Te pone al tanto de cada pensamiento, de cada sensación, de cada cosa que intenta mejorar de sí mismo en este viaje de reencuentro, como les comentaba. Incluso llega por momentos a ser desagradable, a contarnos miserias y cosas que hay que tener mucha valentía para contar. En este viaje en el cual utiliza la escritura para viajar a su interior y para poder extraer todas las emociones, diferentes imágenes, todo lo que no le encontraba explicación y ahora se la encuentra a través de la escritura. Todo eso te lo va transmitiendo. Entonces genera una complicidad con el lector. Te usa como confidente, de alguna manera. Uno se siente atrapado por todas esas reflexiones tan personales. E incluso la honestidad que les digo del hebrero es tal que llega hasta el punto de confesarnos que hay temas que todavía no está preparado para contarnos. Y que bueno, a algunos los llega a resolver más adelante y a otros no tanto. Pero la participación con el lector es continua. Yo me encariñé muchísimo con el lebrero. Incluso me hubiera gustado conocerlo. Me encanta cómo utiliza el sentido del humor, cómo ironiza acerca de las situaciones cotidianas o domésticas que le toca vivir. Pero también se deja llevar por las emociones. Es muy profundo. Es un diario de vida, en realidad. Y bueno, a mí me parece maravilloso. Decir madrugada no es lo mismo que decir noche. Se parecen a la oscuridad. Pero la madrugada tiene algo definitivamente inapropiado para la vida. Tal vez el carácter inapelable de la soledad de quien, a esas horas, está solo. Sobre todo si está despierto. Había partes que no podía creer lo que estaba contando. Vergüenza ajena. Genera incomodidad en el lector. Es un lebrero totalmente despojado. Y esto es lo que te mantiene la atención a pesar de que no haya ningún giro inesperado. Y otra cosa a destacar es que, si bien se trata de un diario personal, no carece de valor literario. De hecho, las reflexiones que tiene... Yo saqué muchas fotos al libro para guardarme las frases porque son para encuadrar. Y el comienzo del diario y la explicación de por qué comienza a escribir este diario de la beca es increíble. Me encantó. Es el generar el hábito de la escritura a través de la propia escritura. El no perder la costumbre. Escribir por escribir. Y desmitifica la figura del escritor abnegado que la escritura le nace casi como respirar. En este diario vamos a ver la lucha con él mismo, pero también con la escritura. Con lo que le significa, con la carga que le implica cumplir con una beca. Que existe la desmotivación, que no siempre se tiene ganas de escribir. Y que muchas veces esa libertad que uno asocia con los escritores en los hechos no siempre es tal. También nos hace partícipes de su vida amorosa. Siempre respetando la identidad de las mujeres. Pero en especial nos cuenta su relación tormentosa con Chul. La pronunciación es complicadísima, pero bueno, es una abreviatura, un seudónimo. Y tiene frases bellísimas en esta parte cuando se refiere a ella y al amor que le profesa. También nos cuenta acerca de su obsesión por las novelas policiales. Y especialmente por Rosa Chacel. Que es una escritora que yo no conocía, pero que la nombra muchísimo en este libro. Pero también nombra a otros escritores olvidados. O sea que si sos de esos fanáticos de encontrar nuevos escritores en libros, nombra muchísimos. Algo que me sorprendió mucho fue que cuando busqué la fecha de fallecimiento del hebrero. Porque esta es una novela póstuma. Encontré que fue escrita al mismo tiempo que 2666 de Bolaño. Ambas fueron novelas póstumas. Y ambos escritores estaban escribiendo en la agonía de su vida, digamos. Me llamó muchísimo la atención porque quienes siguen mis videos sabrán que 2666 la leí hace muy poco. Y bueno, ambas las elegí al azar. Obviamente no tenía idea de esta relación. Y bueno, linda sorpresa encontrar esta conexión o coincidencia. Y hablando de conexión, para quienes les gustan los temas trascendentales o sobrenaturales, místicos. Hay mucho de eso en esta novela. El hebrero cree en la telepatía, en la interpretación de los sueños. De hecho van a encontrar muchos sueños narrados e interpretados por el hebrero que son muy interesantes. Y me recordó muchísimo al libro de El lenguaje olvidado de Eric Fromm. Que tienen reseña en el canal. Que justamente refiere a la comprensión de los sueños para poder interpretar nuestro inconsciente. O sea que son mensajes enviados desde nosotros mismos y que interpretarlos correctamente nos facilitaría la resolución de muchas interrogantes en nuestra vida. En coincidencia con esta introspección a través de la escritura, el hebrero está constantemente interpretando sueños, imágenes. Tratando de descifrar su propio inconsciente desde una visión de la psicología. Pero que a veces tiene algunos toques más sobrenaturales. Y justamente la segunda parte de la novela, que da nombre al libro, la novela luminosa. Narra acontecimientos trascendentales que vivió y experimentó el hebrero. Que no tiene explicación y respecto a la narración de estos eventos sobrenaturales. Dice algo que pidió mucha gracia y se los quería compartir. Lo que voy a decir a continuación debe tomarse al pie de la letra. No es algo simbólico. No es una manera de decir. No es un intento de poetizar. Es un hecho. Y quien no lo crea, que salga por favor de aquí. Que no siga ensuciando mi texto con su resbalosa mirada. Y que no intente jamás leer otro libro mío. Así que esta segunda parte del libro, de aproximadamente 100 páginas, nos va a estar contando esas experiencias que son muy difíciles de narrar. Que son solamente la siente quien las vive y explicarlas a otros tiene su dificultad. Experiencias y vivencias espirituales, personales. Que también nos hacen conocer un poquito más al escritor. Lebrero encuentra respuestas a las interrogantes de su vida en todos lados. En los libros, en los sueños, en las imágenes. Y con respecto a esto, es muy interesante el relato de la paloma que ve desde su ventana, en la azotea vecina, ve una paloma muerta. Y en realidad toda esa descomposición física de la paloma pareciera reflejar también la decadencia de su propia vida. Es muy interesante. Léanlo. Como punto negativo de esta novela, algo que me cansó y que me pareció repetitivo, fue la narración de su adicción a las computadoras, a los programas de informática, a los juegos. Bueno, el insomnio, las trasnochadas. Hasta el propio Lebrero reconoce que al lector debe resultarle muy aburrido todos estos detalles informáticos, de los cuales confiesa haber abusado en demasía en este diario. Y algo que me pareció muy curioso fue que cada vez que me desesperaba con pérdidas de tiempo innecesarias o recaídas en conductas obsesivas, Lebrero parecía responderme. Eso habla de un manejo del diálogo con el lector brutal. Siempre tuve ganas de leer el libro, no me generó desgano, para nada. Aunque me desesperaba la cantidad de interrupciones y de autosabotajes que tenía para ponerse a escribir, entiendo que era parte de su dinámica y de su forma de ser. Y muestra este desdoblamiento que suele pasar muy seguido entre mente y cuerpo, cuando uno quiere hacer algo pero el cuerpo no responde, no está predispuesto. Y bueno, esa lucha cotidiana, diaria, con uno mismo. Sumado a que Lebrero tenía muchas fobias y le molestaban los ruidos, se dispersaba. Algo que me hizo pensar mucho fue, porque esto fue en el año 2000, como les dije, del 2000 al 2001, y Lebrero falleció en el 2004. ¿Qué hubiera sido de Lebrero en esta época? ¿Cómo se hubiera adaptado a este mundo de inmediatez, de constante exposición a los ruidos? Preguntas que quedarán sin respuesta, pero que de todas formas puedo imaginarlo. En definitiva, es el diario de un hombre introspectivo, con épocas de severa depresión, que nos comparte sus manías y sus males, y la forma que tiene de salir de ellas. Esta novela no es, para quienes prefieren, el formato de novela tradicional, que tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace, porque el formato de diario hace que no sea posible una continuación temporal y lógica. Pero si te gustan las narraciones en primera persona, autobiográficas, o simplemente querés acercarte a la vida de Lebrero y a su literatura, este es el libro indicado. Un hombre con muchas rarezas que lo hacen muy querible. Es un estilo sumamente diferente, extraño, que se lo compara con un diario de un sinvergüenza, de Felipe Arto Hernández, repleto de humor, de ironía, y que algunos fragmentos de su vida adquieren un tono de parodia. Y la forma de escribir a través de imágenes es increíble. Me encariñé mucho con Lebrero, cuando alguien tiene la valentía de compartir su vida, sus aciertos y sus errores, sus defectos y sus miserias, creo yo que logra tocar alguna fibra en el otro. Y sobre todo de la forma que lo hace el Lebrero, que parece no guardarse nada. Y además son casi 600 páginas de compañía que voy a extrañar mucho. Y llegamos al final, espero que hayan disfrutado de este video y que se animen con el libro. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.